¿Cuál prefiere usted? Aquí tengo un billete de 20. Aquí tengo un vaso de qué? De arena. ¿Cuál prefiere usted? ¿El billete de 20 o el vaso de arena? ¿Quién quiere el billete de 20? A ver, sean honestos. ¿Quién prefiere el vaso de arena? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Escuchamos bien la primera aventura de hoy del libro de la sabiduría. Todo el oro, todo el oro, todo el dinero es como qué? Un poco de arena. Piensen en eso por un momento. ¿Han antes tratado de tener la arena en la mano? Es difícil, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con la arena? Así son las riquezas de este mundo, ¿me explico? El dinero, en un momento, está en la mano. En otro momento, no, ¿verdad? Así es con el dinero, ¿verdad? Me encanta la historia de Alejandro el Grande. ¿Conocemos la historia? Él, siendo emperador, dijo, cuando me muero, que me pongan en el ataúd, con las manos afuera del ataúd. ¿Por qué? Para que todos vean que voy a salir de este mundo sin nada. Sin nada, sin nada en las manos. ¿No es así? Las riquezas son como la arena. No la podemos tener en la mano porque es gata. Hermanos, hermanas. Lo que me encanta del libro de hoy es que el hombre en el libro de hoy tiene un poco de plata. Y él quiere seguir a Jesús. Y Jesús nada más le dijo, pues, has seguido los mandamientos. Nada más te falta una cosa. ¿Qué es? Ven. Vente todo lo que tienes. Dale dinero a los pobres. Y después, ven y sígueme. Porque no es verdad que alguna vez podemos enfocarnos más en el dinero y menos en Dios. Dice aquí, en todos los billetes que hemos dado en Dios, en todas las monedas. ¿Qué es que dice? ¿En quién confiamos? En Dios. Confiamos en el dinero. ¿En quién? En Dios. En Dios. En inglés. En God we trust. ¿Qué significa el español? Confiamos en quién? En Dios. En Dios. ¿Y no en el dinero? Confiamos en Dios. Qué bonito, ¿verdad? Ver el nombre de Dios en todas las monedas, en todos los billetes de un país. En el león de hoy, Jesús está hablando del, ¿cómo se dice? El ojo del agujo. De la aguja. 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 Aguja. Por la que no se usa aguja. El ojo de la aguja. Lo que estaba diciendo Jesús es que en las murallas de Jerusalén había muchas puertas. Algunas puertas grandes y algunas puertas más estrechas. Sabemos cómo es, ¿verdad? Tratar de entrar en un lugar bien estrecho. Sería más fácil para un camello entrar en la puerta estrecha que el hombre o la persona rica entrar en el reino de Dios. ¿No es verdad que muchas veces las cosas que hagamos son bastante? Jesús, Jesús, Jesús en las lecturas de hoy nos está diciendo que llegó de pensar bien en cómo es que estamos pensando en las cosas de este mundo. Porque si estamos palabrando de estas cosas más que a otras cosas, tal vez no estamos confiando tanto en Dios. ¿Verdad? Hermanos, hermanos, en esta semana me diré que reflexionemos bien sobre la relación que tenemos con las cosas de este mundo y la relación que tenemos con las cosas de Dios.